Música Buenas, nosotros seguimos el rastro del caso Galíndez Esta noche veremos los detalles de la muerte del piloto Jerry Murphy Y comenzaremos a conocer la biografía del otro piloto, el dominicano Octavio de la Masa Basque Este es el sexto capítulo Galíndez, el principio del fin Habíamos quedado en que el piloto estadounidense Gerald Lister Murphy Se sintió muy afectado por la muerte del coronel Salvador Cobian Parra Y tomó la determinación de marcharse de la República Dominicana Pero los del círculo de Trujillo habían decidido liquidarle Y para mantenerlo contento en apariencias, lo complacían en todo El ingenuo Jerry junto a otro amigo piloto americano llamado Cheryl T. Chao Habían patentado en el Pentágono un sistema de tarjetas de identificación El cual Murphy pretendía que Trujillo les comprara para uso de los militares Estas aspiraciones se le había expresado a John Joseph Frank Emilio Ludovino Fernández fue una de las últimas personas en ver con vida a Jerry Murphy Y su versión es la siguiente Un buen día, llegó un americanito con unos espejueros redondos Y está así muy timidito en un rincón Y no habla a nadie, nadie le dice nada Y me dice, mira, ese americanito quiere Como tú eres, como decimos hoy un duro Yo quiero que tú me lo lleves a parar porque está loco Una mujer que se puede, llévatelo por ahí a aparatear Y me dio 50 pesos Oye, yo que ganaba 150 pesos Imagínate, salgo y me lo llevo a parar Ya esa noche y pasaba una noche deliciosa Y era un sector encantador y bueno, magníficamente bien Y hasta las 4 de la mañana Me quedé con mis 50 pesos porque él no pagó ni un... Él lo pagó todo Al otro me dice, me pago igual, déjame ver lo que dice el general El general dice, al oye otro otra vez Y volví con el otro día Al otro día me dicen, oye, oye Tú me quieres hacer un favor Depende, vamos a ver si puedo Me dice, yo tengo que ir a recibir mañana a mi novia Que llega al aeropuerto El aeropuerto estaba aquí, el general al lado Usted sabe, empezaba ahí la calle Que ahora le pongo la barra Ahí comenzaba el aeropuerto Entonces aparte del litigio, entonces estaba por ahí Eso era el aeropuerto Poco moró, con mucho gusto Y fuimos y recibimos a una señorita Delgadita, también corto de vuelo Que normalmente le quedaba hermosa Que le llamó Jerryano Y Jerryano, bueno Partimos en la mañana Lo llevé nuevamente al hotel Ahora te digo que cuando yo saqué a Murphy A los cabareces Tiempo Yo iba, lo iba a dedicar Yo tenía mi propio vehículo Lo llevaba al hotel Estaba en el Jaragua Y lo traía Nunca subía a su habitación Cuando Pero sí lo esperé Varias veces Varias veces, dos veces O tres quizás Porque esa noche me dice Yo quiero que tú veas un cabrón Y es que me llevo y digo Bueno, con mucho gusto ¿A qué hora? A las ocho de la mañana A las ocho de la mañana Fuimos, la buscamos Me dice Cuando nos despedimos ¿Cuál es mi cama con nosotros? No, yo no puedo Al mediodía no puedo Con tu trabajo Me dice ¿Y en la noche? Pues en la noche sí Pues ve, porque yo quiero Llevar a Jerry Ann Y algo dice Mira, tú sabes ¿Qué quieres Jerry Ann? Dice Ella quiere ver los cabareces Que yo le conté Los cabareces No, pues yo la llevo Luego la llevo Y la llevamos Por la parte histórica De la ciudad Dice yo A los cabareces Y fue a mí Al otro día En la noche Tarde, muy tarde Lo llevé a su casa Y yo no volví a ver Ni a Jerry Ann Ni a Gerard Leite Más que en mi vida A los tres días de eso Leí que había aparecido En su carro En un sitio Que había Eso Lo que nos cuenta Difiere en mucho Con lo que se relata En los libros De manera que A su versión Necesariamente Tendremos que hacerle Unas puntuaciones La corta visita De la novia de Morfi A Ciudad Trujillo Se produjo El 2 de diciembre De 1956 Y según Manuel de Dios Unanue En su libro El caso Galíndez Ese día Al teniente Emilio Ludovino Fernández Le habían ordenado Comunicarle a Morfi Que Trujillo Estaba interesado En conocer su oferta De las tarjetas De identificación Que quería discutir Con él La compra De los derechos Y que para ello Debía presentarse Al otro día Es decir El 3 de diciembre En el Palacio Nacional La noticia La noticia Alegró infinitamente A Morfi Quien El día 3 En la mañana Antes de despedirse De su novia En el aeropuerto Le comunicó Que en la tarde Iba al Palacio Nacional A reunirse Con el generalísimo En la noche Lo llevaron A unos acantilados Próximos Al matadero Nacional Donde lo lanzaron Para que se lo comieran Los tiburones Cuando ocurrió Este hecho Arturo Espallat Estaba en Ciudad Trujillo El día 5 Es decir Dos días después Del asesinato De Morfi Regresó a Nueva York Y junto a John J. Frank Se registró Como agente De la República Dominicana En la sección De agentes extranjeros Del departamento De estado Procuraban Quitarse de encima A los investigadores Del FBI Habían transcurrido Nueve meses Del secuestro De Galindes Y empezaban A apagarse Las voces Que exigían El esclarecimiento Del caso De todos modos El FBI Se mantenía alerta Con las investigaciones Debido a que El presidente Eisenhower Había solicitado Que lo mantuvieran Informado al respecto Por si algún Periodista Indiscreto Le hacía Preguntas Sobre el tema El 7 El 7 de diciembre El departamento De estado Le comunicó Al FBI La desaparición De un ciudadano Estadounidense En la República Dominicana Lo cual Podía estar Directamente Relacionado Con el secuestro De Jesús De Jesús De Galindes Según la nota La embajada De los Estados Unidos Se había enterado De la desaparición De Gerald Lister Morphy Porque un amigo De este Había leído Un anuncio Publicado En un periódico Local En el que Estaba vendiendo Su automóvil Y demás propiedades Por tener que Ausentarse De la República Dominicana Cuando el amigo Interesado En comprar Acudió Al apartamento De Morphy La sirvienta Le informó Que este Había ido A una cita Al Palacio Nacional Y que no Había regresado A partir De esta nota Del departamento De estado El caso Galindes Tomó Un rumbo Inesperado Trujillo Había sido Siempre Un personaje De gran venta En los Estados Unidos Los periódicos Y las revistas Publicaban Profusamente Sus travesuras Porque los lectores Estadounidenses Aun sin tener Idea clara De donde Quedaban Sus dominios Disfrutaban Con este jefe Emplumado De la República Bananera Donde todo Se resolvía Repartiendo Millares De dólares La desaparición De Gerard Lister Morphy Sin embargo Empezó A cambiar La imagen De los americanos Con respecto A Trujillo Les resultaba Intolerable Que un dictador De un país Bananero Osara matar A uno De ellos Tras la desaparición De Morphy El FBI Empezó A rastrear Los pasajeros Que habían ingresado A los Estados Unidos Procedentes De la República Dominicana Querían saber Si el joven Piloto Era uno De ellos Mientras En la República Dominicana La embajada De los Estados Unidos Se había convertido En un hervidero De investigadores Trabajando Día y noche El automóvil De Morphy Apareció En un área Casi inaccesible De unos acantilados Investigadores Americanos En compañía De autoridades Policiales Dominicanas Fueron A infeccionarlo En el piso Habían manchas Rojas Como de sangre Y los americanos Pidieron Incautarlo Llevaron El vehículo Al palacio De la policía Y cuando Los estadounidenses Requirieron Volverlo A infeccionar Lo encontraron Completamente Lavado Por dentro Y por fuera Aunque Las manchas En el piso No las pudieron Borrar del todo En el apartamento Residencia De Morphy No encontraron Pistas Importantes Salvo El pasaporte El cual Incautaron Como prueba De que el piloto No había salido De la república Dominicana Este es suponer La intensidad De las investigaciones Americanas Tanto En Ciudad Trujillo Como en los Estados Unidos Y como era natural Interrogaron A su novia Jerry Ann Y le dijeron Bueno Tú que tuviste Ya Cuéntalo Y qué pasó Ella era Azafata Era una Azafata Dice Yo no tuve tiempo La república Obicar a nosotros A mí Jerry Como decían Jerry Me recibió Con un amigo De él Teniente Emilio Fernández Me llevó Al aeropuerto Nos llevó A pasear Y los americanos Teniente Oficial del ejército De Trujillo Teniente Emilio Fernández Y en la primera página De New York Times Sale El primer teniente Emilio Fernández Recibió A Jerry Ann Al aeropuerto A compañía Y de ahí comenzaron a hacerse conjeturas Son conjeturas Nada más Conjeturas Yo tengo estas manos limpias Limpias Y el corazón también limpio De sangre y de lucro A él no solo se le atribuye haber sido el que utilizó a Arturo Espallat Para que hiciera ir a Morfe al Palacio Nacional Sino que también Se dice que tuvo una destacada participación en la etapa de encubrimiento del crimen Porque el 20 de diciembre Lo enviaron como diplomático A Washington Mentira Que fuera enviado allí Por esa razón Es mentira Eso no es verdad Trujillo no necesitaba esos pequeños mecanismos Trujillo tenía mecanismos muy altos Dentro del mismo departamento de Estado De los Estados Unidos Pero antes para utilizar un fulano Que según tú me acabas de decir Ya estaría quemado Porque yo estaría quemado Entonces Mira Trujillo no funcionaba así Trujillo era Tenía Si él no era un genio Tenía muchos genios a su lado Que lo funcionaba ¿Tú crees que entonces me iba a mandar precisamente a Washington? A mí me hubieran mandado para Alemania Para España Para China Para otro sitio Me hubiera alejado de todo Si él me quería diluirme a mí No Eso Yo estaba nombrado Hacía ya como un mes Si Mi Mi ida a Washington Lo que la dilató Tiento yo después Pensé después Fue precisamente que Arturo Me estaba utilizando En eso de que yo le sacara a esta gente Para la tirada Pero tú sabes por qué me sacaron a mí de aquí ¿Por qué me mandaron? Primero A mí me iba a mandar a Venezuela Y Feli Veranino que estaba allá Mi papá no quiso Que yo fuera de fe Ellos eran amigos Pero Papá dijo Yo los coloco a los dos Y se van a pelear Que fueron por los bandidos Entonces al sacar a Arturo Espallá de aquí Que Arturo Espallá Romano Como cuatro de Nueva York Entonces a mí me mandaron Yo tuve el primer ayudante De Gerard Vida Como secretario de Seguridad Que fue que lo sustituyó a él Entonces me mandaron a Washington Es una cuestión coincidencial No tiene que ver una cosa con la otra Mira con René Margarita Déjame decirlo Trujillo No utilizó a nadie para nada Que él no supiera que él servía para eso Trujillo utilizaba a los hombres Para lo que él sabía Que ellos servían La mayoría de los sicarios La mayoría de los asesinos La mayoría de los verdugos Que lo tuvo y fueron muchos O se ofrecieron ellos O esa era su vocación Porque Trujillo no escogió a nadie Y yo no tenía Ni tengo vocación de verdugo Ni tengo ni tenía vocación de asesino Ni tengo ni tenía vocación de traidor Yo defendía Y era mejor si me puede haber vuelto Y me jugué la vida Moncito Ramírez Ahí debe estar Si sus hijos Que lo deben saber Los Rodríguez Manfield Que son los hijos de Moncito Rodríguez Lo deben saber Que yo Que Moncito me dijo a mí Que me asilara Y yo le dije No embajador Yo no me asilo Él se asustó mucho Cuando Parece que el embajador Para que Rubir el embajador Estese muy tranquilo Yo soy un hombre serio En Oregón Estado americano Donde residían los padres de Murphy Se había armado La de Belén El 17 de diciembre Con funcionarios de la embajada americana Fueron al apartamento del piloto Y sacaron su escritorio El archivo Y todos los papeles de valor Sally Dejó en la embajada Una larga confesión En la que decía Que su novio visitó El Palacio Nacional Para ofertarle a Trujillo Las tarjetas de identificación Que Murphy había renunciado A Dominicana de Aviación Porque ella no podía Venir a residir aquí Por razones de trabajo Y que ambos se iban a casar El 10 de enero venidero Y pensaban establecerse en Miami Que Jerry estaba En muy buena situación económica Y que le había confiado Que el trabajo En la línea aérea dominicana Era solo una pantalla Porque su labor verdadera Era directamente con el gobierno Que Arturo Espaillat Fue el que los reclutó Para su primera misión Que fue un vuelo realizado A mediados de marzo No sabía la cantidad de dinero Que le pagaron Pero había sido bastante Porque el generalísimo Quedó muy satisfecho Con parte del dinero Compró un carro convertible Por el cual pagó 3.300 dólares en efectivo El cual tenía en Miami Esta declaración Fue para el FBI El lazo que unió A Murphy Con la desaparición De Jesús de Galíndez Nota al margen Contra Trujillo Cayó una gran presión Por las investigaciones De la desaparición De Murphy E inadvertidamente Fue la propia embajada De los Estados Unidos La que le ofreció Un dato Para una coartada Sobre el crimen Como los estadounidenses Estaban buscando Quienes podían tener motivos Para asesinar a Murphy Encontraron que en Dominicana De aviación Había una querella Del piloto dominicano Octavio de la Maza Vázquez Quien había sostenido Una agria discusión Con Murphy En un vuelo Que ambos hicieron Juntos a Miami El 17 de diciembre Encontrándose En la capital dominicana El padre Y la novia De Murphy El embajador americano Le hizo la revelación Al procurador De la república Doctor Francisco Elpidio Veras Y al informárselo Este A su vez A Trujillo De inmediato Dispuso A presar A de la masa Por la denuncia De la embajada Lo que usted Debe recordar En nota Al margen Por primera vez La viuda De Tabito de la Maza Acepta contar Públicamente La historia De su esposo Maruxa Ua Viuda de la Maza No solamente Perdió a su esposo Sino Que a causa Del caso Galíndez También Su padre Fue Asesinado Octavio de la Maza Maruxa Vázquez Era el cuarto Hijo varón De Vicente De la Maza Y Ernestina Vázquez De la Maza Ingresó Ingresó como guardia Raso A la aviación Militar A principios del año De 1951 Era piloto Segundo teniente Y fue cuando Conoció A Maruxa Rúa Con la que Contrajo matrimonio El 21 de diciembre Ese mismo año Maruxa Rúa Viuda de la Maza Está acompañada De su hijo Varón Octavio Antonio Quien es Médico veterinario Cuando asesinaron A su padre El joven Solo tenía Dos años De edad En el caso Del piloto Tabito de la Maza Es de hacer notar Que Ránfis Trujillo Siempre lo distinguió Al extremo De que cuando Lo asesinaron Se disgustó Con su padre El generalísimo Trujillo Comenzamos Preguntándole A doña Maruxa Que recuerda A ella De las relaciones Entre su marido Y Ránfis La única vez Que yo vi a Ránfis Fue recién casados Nosotros Que estábamos En el Jaragua Sentado en una mesa Tabito y yo solos Y él estaba Con su amigo Y vino el general Minaya A la mesa De nosotros Y le dijo Tabito Dice el general Que vayas a saludarlo Y mi esposo Le dijo Le dijo Que yo temblé Le dijo Dile a él Que yo estoy aquí Con mi esposa Que venga él A presentarle Sus respetos A ella Y él vino Con los brazos Abiertos Vino a la mesa Me saludó Y lo saludó A él Y le dijo He recomendado Tu ascenso Capitán Aclara Sin embargo Que Tabito No era amigo De Ránfis Sino Que este Lo distinguía Porque su esposo Era muy buen piloto Relata Un incidente Que hubo Entre ellos dos Cuando ella Todavía No había entrado En la vida De Tabito Me contó Que en la inauguración Del Hotel Montaña Cuando estaban brindando Él parece Que acostumbraba Poner a todos Los oficiales A brindar Y todo el mundo Brindaba por su papá Y mi esposo Me decía Yo no sé Que me dio a mí Que se me cruzó A mí Que no brinde Por su papá Y entonces Le dijo De la masa Retírese Entonces mi esposo Se paró Y le dijo No, usted está acostumbrado A desconsiderar A los hombres Pero a mí no Si usted quiere Vamos para afuera Si está armado Yo también Vamos para afuera Pero el general Larguito Alguien que estaba ahí Algunas cosas Salvaron la situación Y después de eso Él le pidió excusa Ránfis A Tabito Y se quedó ahí Pero volvió Y se encendió Ya no sé Por qué No recuerdo Porque la discusión Volvió Y se provocó Entonces a Tabito Se lo llevaron preso Para la torre Del homenaje Que después lo soltaron Y Jan me dijo Que cuando llegó Ahí estaba Su hermano Rafael Que era piloto también Y teniente De la aviación Que ya estaba ahí Detenido Pero que después Lo soltaron Parece que los amigos Los Piro Estrella General Piro Estrella Que era amigo Don Vicente Se salvó la situación Pero después Tabito me decía Yo Siempre estoy muy esquivo Porque donde él esté Yo no me tomo Ni un trago Por si se recuerda De esta discusión Otra vez Ránfis parece Que olvidó Totalmente La discusión Porque a Tabito Lo promovieron A capitán piloto Y lo designaron Agregado aéreo En la embajada Dominicana En Londres Para aquel entonces Doña Maruxa Estaba embarazada De Verónica Su hija mayor Y tuvo que esperar Dos meses Más tarde Para ir a reunirse Con su esposo En Londres Tabito y Maruxa Disfrutaban De una estadía Placentera En la capital Británica El 10 de julio De 1954 A la pareja Le sobrevino Una desgracia A causa Del incidente En el que resultó Muerto Luis Bernardino Hermano De Félix W. Bernardino Luis Bernardino Quien aparece aquí En compañía De Tabito Llevaba unos meses Formando parte De la legación Dominicana En Londres Doña Maruxa Nos explica Que cuando el suceso Ella estaba embarazada De su segundo hijo Y que el motivo Que dio origen Al hecho Ella lo supo Tiempo después Por boca De su esposo Quien le relató Lo siguiente Tiempo antes Trujillo había estado En España Y Luis Había ido A verlo a España Pero Trujillo No lo recibió Eso fue lo que se comentó En la embajada Que no lo había recibido Y en esos mismos días Había llamado A mi esposo A Sevilla Que él estaba allá Porque querían Comprar unos aviones En la casa de Javilan Algo así Y Tabito fue Y O yo Lo Lo que ellos querían Que era eso Porque nunca lo llegaron A comprar Y regresó Entonces Estaba como molesto A Luis A Luis Bernardino Le había molestado Que a él Trujillo No lo recibiera Y en cambio A Tabito de la Masa Ranfis Lo había mandado A buscar Esto dio origen A la discusión Que terminó En tragedia El 10 de julio De 1954 Y ese día Me dijo Mi esposo Me dijo Tabito Que me alistara Con la niña Que él iba a ir A jugar golf A Richmond Park Y que me iba a buscar Que iba a lavar el carro En el consulado Que había un callejón Que ahí era Que lavaban los carros Y que me iba a buscar Después Me contó mi esposo Que cuando él llegó Encontró este grupo Que había estado tomando Él no Porque él Estaba esperando Que le lavaran su carro Entonces Que empezaron a discutir Luis Fernandino Estaba molesto Porque a él Trujillo no lo recibió Y era firmando A buscar a Tabito Para un asunto De negocio No De amistad Ni para que Estuviera con él Sino para una compra De aviones En la casa de Jabila Inglesa Entonces La discusión Empezó Porque él decía Eso fue lo que me contó Mi esposo Que Tabito Y el embajador Luis Logroño Investigaban a su sirviente A ver dónde él estaba Porque él se fue Sin pedir permiso A España Y mi esposo Le dijo Que él Nunca averiguó Dónde él estaba Porque a él No le importaba Porque él Si tenía que haberle Pedido permiso A su embajador Él no Dice Yo fui Porque yo soy Jefe de mis hijos Yo no tenía que pedir Permiso a nadie Y ahí Se violentó La discusión Y parece que Él se puso Cosa que mi esposo Me contó Que él le dio Una galleta A Luis Fernandino Pero que después Le pidió excusa Y todo quedó Muy bien Y siguieron En eso Él subió Al baño Del consulado Y cuando bajó Bajó con el arma Y que Tabito Él dijo Oye eso Le dijo Porque yo estoy desarmado Porque no tenía Armas en Londres Él le dijo Así es mejor Y le dio Dos balazos Entonces Tabito Le fue arriba Y le quitó El arma De él Porque mi esposo No tenía arma Ninguna En la lucha Recibió Un balazo En la mano Pero en eso Él salió Corriendo Y mi esposo Me decía Que él le tiró Al bulto Ahora cuando Luis Fernandino Salió Corriendo Cuando él Le quitó El arma Entonces Él Pensó Vaya A buscar Un cuchillo A la cocina Y me vas De matar Pero Él perdió El conocimiento Y después Los dos Se los llevaron Heridos Y a mi esposo Le dieron Hasta los santos Olios Él se confesó Comulgó Y al otro Lo operaron A los dos Pero a Luis Fernandino Le dio Un derrame Le morraje Intén Y murió Y Tabito Se salvó Este suceso Repercutió Dos años Después Dentro de la trama Del secuestro De Galíndez En raíz De ese incidente Todos los periódicos Salieron El incidente Decían Me escribían Cartas Los ingleses A mí Diciéndome Que mejor Que lo juzgaran Allá Porque iba a salir Absuelto Que eso fue En defensa propia Muy simpático Todo el mundo Y muy De nosotros Pero Tabito Le dijo Que no Que él venía A su país Que también Los sacarían Absuelto Y como al mes Y medio Vinimos Regresamos aquí Él estuvo Detenido En San Isidro Lo juzgaron Y salió Absuelto Recibió Un día Un telegrama Que se fuera A hacer un chequeo Médico Al Marión Al hospital Marión Y él fue Entonces Él me dijo A mí Antes de ir Esto me huele A mí A jubilación Digo Tú crees No hombre Y efectivamente Entonces Tabito Le mandó A decir Que si lo iban A jubilar Lo jubilaran Pero no Por inhabilidad Física Porque él Estaba en Perfecto Estado De salud Pero lo jubiló Por inhabilidad Física Y entonces Tabito Entró a trabajar En CDA Y ahí Lo mandaron A Miami A hacer un curso Y sacó Su licencia Internacional De vuelo Que le permitía Volar En cualquier Línea Aérea En cualquier Parte del mundo Le preguntamos Si ella conoció Ayer Al Lister Morphy Nunca lo conocíamos Solamente Lo oí mencionar Una vez Que Tabito Me contó Que despegando De Miami Había habido Un problema Con el avión Como que Él no veía Bien Era muy Y que Tabito Le quitó Los controles Y que Cuando vino Aquí Se lo reportó A McLaughlin Que era El jefe De la Dominicana De aviación Y que McLaughlin Había dicho Que para evitar Problemas No lo pusieran A volar Junto Morphy Fue asesinado El 3 de diciembre Y Tabito De la Maza No estuvo Involucrado En el caso Galíndez Hasta el día 17 Cuando Trujillo Se enteró De la discusión Que habían Sostenido Ambos pilotos El incidente Le sirvió Como excusa Para un arresto Basado en una Denuncia De la Embajada De los Estados Unidos Doña Maruxa Explica Que con relación Al caso Galíndez Su esposo Solo había mostrado La curiosidad Normal De los dominicanos Quienes En viajes Al extranjero Leían Lo que se publicaba En las revistas Y periódicos Él volaba Dos y tres veces A la semana A Puerto Rico A Miami Cada vez que veníamos A decir Me contaba Lo que había leído En los periódicos Que dicen Que lo tiraron Por la chimenea De la fundación Y toda esa cosa Cuando llega Ya diciembre ¿Verdad? El 3 de diciembre Me dijo Tabito Íbamos para una boda El día 8 Me recuerdo Y me dice Tú no sabes Que ya me había dicho Que había desaparecido Murphy Me dice Tú no sabes Que ha desaparecido Murphy Parece que el lío Es muy gordo Porque en la En la sede Estaban De la FBI Y de la embajada americana Y me ha hecho El comentario Esto me confirma A mí La sospecha Que siempre tuve Que él había tenido Que ver algo En el secuestro De Galíndez Murphy Murphy Bien Entonces Tabito Usted no le notaba Preocupado Ninguna Feliz y contento Como era él Porque era una persona Alegre y feliz Y tranquila En ningún momento Con la naturalidad Más grande Me comentó eso Y ya No hablamos más de eso El 17 de diciembre Habíamos cenado En casa de mis padres Y cuando regresamos A la casa Me ha dicho Vámonos para el cine Iba a llamar Por teléfono A unos amigos A un matrimonio amigo A ver si querían ir Y en eso sonó El timbre De la puerta Y él fue abrido Y de la puerta Me dice Vengo ahora Digo No, ¿y a dónde va? Me dice Que el jefe De la policía Quiere verme Pero a él No lo fueron A ser preso Ni nada Él se fue armado Que él usaba Y todo Se fue para la policía Y en eso Llega mi papá Como muy nervioso Digo Me dice ¿Está visto? Digo No, fue que el jefe De la policía Lo quiere ver Dice papá Lo fueron a buscar A casa Y a mí no me gusta eso Digo Ay papá Hijo Eso debe ser Que él va para Puerto Rico Mañana Que le va a encargar algo Pero que al rato Él me llamó por teléfono Que fue la última vez Que hablé con él Y me dijo Hazle saber Vete donde Guarien Cabrera Y dile que le hagas saber A Ranfi Que yo estoy aquí Detenido Y no sé por qué Entonces yo así lo hice Se lo dije a Guarien Y él A los tres días Me dijo Se lo había dicho Le di tu mensaje Y me dijo Que no estaba enterado Que vería Lo que podía hacer Ya todavía No sabíamos Hasta unos cuantos días Después fue que subimos ¿Por qué? Era que estaba detenido Yo le iba a llevar la comida A la policía Con mi papá Desayuno Comida, cena Pero nunca lo vi Le puse a Trujillo Tres telegramas Pidiéndole que me dejara Ver mi esposo Y no me lo contestó La detención De Tabito de la Maza Provocó gran malestar En la embajada De los Estados Unidos A sabiendas De que ellos Involuntariamente Le habían dado La coartada Que se estaba montando A Sally La prometida De Morphy La volvieron A interrogar En Oregón El 23 de diciembre Repitió Que el empleo De su novio En Dominicana De aviación Era para ocultar Otras actividades Y que la persona Que dirigía Las mismas Era el general Arturo Espaillat Cónsul dominicano En Nueva York Afirmó que Morphy Había preparado Un pequeño avión De dos motores Para poder realizar Un vuelo sin escala Y que transportó A un hombre drogado O semi inconsciente Al que durante el viaje Siguieron inyectando drogas Para mantenerlo calmado Jerry le había afirmado Que no conocía La identidad Del hombre Que se lo habían presentado Como un enfermo Terminal de cáncer Pero después De leer Algunas revistas Estadounidenses Supo que se trataba De Jesús de Galíndez Indicó que Morphy Le dijo Que todos sus trabajos Eran planeados Por el generalísimo Trujillo Y que en fechas Posteriores Él Había visto A Galíndez Con vida En el interredatorio Sally mencionó A un tal Señor Mendoza Como posible Cónfrice de Morphy A doña Maruxa Nunca le informaron Sobre los motivos Por los cuales Su esposo Llevaba 21 días Preso Nadie me dijo Nunca nada Yo llamé Antonio de la Maza Su hermano Y Ernesto de la Maza Y ellos vinieron A la capital Y trataron de indagar Con sus amistades Y a los pocos Después sí supimos Pues salió Un esquelita En el periódico Creo Algo de eso Porque los motivos Y los telegramos Que yo le puse A Trujillo Para que me dejara ver Mi esposo Lo contestó Ya el muerto En la caja Entrevíste ese Con el procurador General de la República Para que le déjelo Su esposo Yo nunca lo vi Y me entrevistaba mucho Con Francisco Elpidio Veras Que era el procurador Y con Cabrano Boa Federico Cabrano Boa Y un día También me dijo Francisco Elpidio Veras Me dijo Doñita Como una confidencia Me dijo Déjeme decirle Lo han traído Aquí a interrogarlo Pero él está Pero él está Muy violento Pero esa es La reacción natural De un hombre inocente La única comunicación De Maruxa Con Tabito Aconteció De la manera siguiente En las veces Que iba a llevarle La comida Vino un policía Como muy misterioso Y me dije Venga acá Quiero decirle Que si usted Le quiere escribir Le escriba Y digo Y yo se la hago Llegar Entonces yo llegué A mi casa Y me puse Hice una cartita Pero algo me dijo Digo no A Tabito No le conviene Que yo le escriba Y la rompí Y no se la mandé Pero pienso Que a él Si le dijeron Lo mismo Y el preso Me escribió Porque ahí Fue que le cogieron La letra Y él siempre Que me escribía No me decía Querida Maruxa Sino querido amor Esta carta A Maruxa Fue tomada Para falsificar La letra De Tabito Quien supuestamente Había dejado Una nota suicida Relata Que el día 6 de enero Como de costumbre Fue a llevarle La cena A su marido Preso Noté Que el oficial Del día Confirmó Mi dirección Me preguntó ¿Dónde que ustedes Viven ahora Un apellido Morato Y le preguntó A papá Y hablando Con él Llegó Ferrando El general Ferrando Como muy nervioso Con el saco Abierto Así Pero no sé Qué le dijo Y nosotros No fuimos Entonces Como a las 4 A las 3 O a las 4 De la mañana Me tocaron Por la vez Yo estaba durmiendo Con mis dos hijos Y cuando yo Me despierto Y me asomo Por la ventana Y veo Esos llenos Llenos De policía Y me dijeron Levántese Para que reciba Un cadáver Que le mandan Entonces Yo le dije Digo a mí Y se me fue La voz Porque yo pensaba Digo yo Estando mi esposo Preso Que se confundan Conmigo Aquello que ha querido No me decía Sí Efectivamente Entonces Me lo dejaron En la galería El cadáver De Tabito De la Maza Lo tiraron En la galería De su casa La madrugada Del 7 de enero De 1957 En la mañana El procurador Francisco Elpidio Veras Llamó A la embajada Americana Para que Concurrieran A la fiscalía A las 11 y 45 Cuando los investigadores Estadounidenses Llegaron Se les comunicó El presunto Suicidio De Tabito Cuyo cadáver Ya estaba En moca Para ser sepultado Los de la embajada Americana Exigieron copia De la supuesta Carta suicida Que había dejado El piloto Pero les dieron Una reproducción Mecanografiada Fueron entonces Donde la familia De la masa En la capital Y no tuvieron Mayor información Por lo que Decidieron viajar A moca Para examinar El cadáver La familia De la masa Retrasó El entierro Esperando a los Funcionarios Americanos Le enseñé Le enseñé el cadáver De él en moca Antes de enterrarlo A lesbia Y al consul americano De Tabito Porque él tenía Huellas de soga En las muñecas Y en los pies Un golpe Muy raro En el costado Y había sido Como ahorcado Y yo le di Como tres Punchazos Intravenosos Yo se lo enseñé Todo Le quité la ropa Y ellos Vieron Y le di La letra Después le mandé Con mi papá La letra De él Los de la embajada De los Estados Unidos Se propusieron Cotejar Todos los detalles Del crimen De Tabito De la masa El cual Descaradamente Le estaban presentando Como un suicidio Le exigieron Al gobierno Dominicano Visitar La celda Donde el piloto Presuntamente Se había ahorcado Y el día Nueve de enero Pudieron comprobar Que era Imposible Que de la masa Se ahorcara Del tubo De una ducha Que estaba Tan baja Que para poder Alarse Tendría que haber Pasado Todo el proceso Del suicidio Con las piernas Recogidas Para remate Cuando apretaron Un poco La tubería Para observar Que tan resistente Podría ser La ducha Con todo Se desprendió De la pared Convencidos De que se había Cometido Un nuevo crimen De encubrimiento Los americanos Agreciaron Las investigaciones En la segunda Etapa Del caso Galíndez Lo que usted Debe recordar En nota Al margen En la próxima Continuaremos Con el caso Galíndez Hasta entonces Somos así Y así somos La propia identidad De los criollos En el dom Perfil Antillano Un pueblo De trabajo Que trabaja Y que Deje En el otro Hombre A su hermano Somos así Así Somos Somos así Así Somos Somos así Así Somos From subscription Los ases statements Son into Vinos